Campeón de 88-89 Llegó la 15 del América, saluden al más grande Saluden al Bicampeón Solamente tú América Solamente tú eres capaz de hacerlo de nuevo De una vez más tener a todo un país en tu contra Y una vez más demostrar por qué eres el más ganador Hoy llega la 15, la que te pone a 3 títulos de distancia Solo a la cima, lo más alto, sin comparación alguna Sencillamente el más ganador Hoy llega la 15 pero aún después de tantos títulos Este se vuelve uno muy especial Un bicampeonato que sabe al inicio de una época dorada Una dinastía Hoy el fútbol mexicano no tiene de otra más que aceptar La grandeza de este equipo que se ha vuelto sencillamente imparable Hoy el Club América ha hecho historia una vez más Quedará en el recuerdo, se volverá historia Y nos tocará recordarla y contarla una y otra vez Contaremos que vimos y vivimos la época del América de Yardinen Así como el fútbol mexicano ha visto pasar grandes dinastías Hoy este equipo se volverá uno del yendo El América de Malagón, el portero que llegó para ser suplente Pero se convirtió en ídolo El América de Ramón Juárez, el chico de la cantera que lo deseó más que todos El América de Jonathan Dos Santos, que llegó a ser más grande la leyenda de su familia Y el americanismo El América de Fidalgo, el creador de juego Un jugador que sin ser delantero tiene que entrar sin duda en las conversaciones De los mejores extranjeros de la época moderna de la Liga MX El América de Henry, el goleador al que se atrevieron a llamar acabado El América de Quillones, Rayitos, Chicotes, Centejas El América de millones y millones de mexicanos Que hoy han confirmado que ganar puede convertirse en un hábito Este pasará a la historia como el América de Don André Yardinen Entenador de culto Un Yardinen que llegó en un mar de dudas Lleno de personas que cuestionaban sus credenciales Para dirigir al más grande de este país Pero sin saber que con su llegada Estaba arribando uno de los entrenadores más capaces que ha tenido nuestro país El brasileño no llegó a cambiar las cosas Llegó a confirmar lo que este equipo ya sabía Que el Club América era el más grande del país Desde el día uno Yardinen lo trabajó con esa mentalidad Con ese objetivo, con esa certeza Este equipo es diferente Este equipo tiene un pacto con la grandeza No iba a haber partido alguno en el que el América no saliera como grande A buscar a su rival A buscar dominar la cancha A buscar demostrar su lugar en la historia Un lugar que se ha ganado y se sigue ganando estrella tras estrella Hoy hemos presenciado historia Hoy, esta América se convierte de época Se fueron Cabecita y Leo Llegaron Jabaire y Chicote Yardinen implementó un fútbol intenso, dinámico Lleno de toque, con amplitud, determinación y mucha contundencia Señoras y señores Bienvenidos a la Liga del América En cuartos se le dijo adiós a una falsa paternidad En semis se le demostró al mayor rival Quien es el más grande Y en la gran final Cuando el vecino incómodo quería contender por la corona Se demostró que la grandeza se gana en la cancha Y que al día de hoy No hay quien se la pueda arrebatar a esta América Grítalo azul crema Hoy verdaderamente el americanismo está de fiesta Los haters lo sufrirán El medio país lo festejará Hoy el Ame vuela más alto que nunca Hoy el Ame está donde merece estar En lo más alto del fútbol mexicano Y no hay más ¡El América ganando el campeonato! ¡Fútbol! 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 ¡Fútbol!